El Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo organiza un homenaje para las personas que fueron fusiladas en Orihuela en los meses de octubre y noviembre del año 1939. Se trata de unos actos de memoria histórica que pretenden reconocer a las víctimas del franquismo y a los fusilados en Orihuela en aquel año en las tapias del cementerio. El jueves 15 de noviembre se presentará el libro titulado Abonico a cargo del escritor y autor del mismo Tomás Vicente Martínez. Será a las 8 de la tarde en la sede del Ateneo en la calle del Río número 8 frente a la Universidad Miguel Hernández en el campus de las Salesas. El sábado 17 de noviembre se homenajeará y reconocerá a los fusilados en Orihuela en octubre y noviembre de 1939 y a todas las víctimas de la represión franquista. Será a las 12 del mediodía en el monumento a los fusilados situado en el cementerio de Orihuela, lugar donde se produjeron los fusilamientos en octubre y noviembre de 1939. Organizan estas jornadas el Ateneo Sociocultural Vientos del Pueblo de Orihuela, la Asociación de Víctimas del Franquismo 17 de noviembre y colaboran Fundación Obrera para la Investigación y Cultura, Partido Comunista de los Pueblos de España, Juventud del PCP.